Bueno, Elena, primero, estás guapísima, ¿cómo estás por dentro? Bueno, cada vez mejor, sí, cada vez mejor. Con ganas de estar con la familia, supongo, un momento... Claro, sobre todo con ganas de reírme un poco, ya toca con Bridget pasarlo un poco bien. ¿Tú de qué tipo de hombre eres más? ¿De Patrick, de Colin, de Hugh Grant, que ya no está? Hugh Grant, no. Yo soy de hombre tranquilo, casero, familiar. Ese es mi perfil. Bueno, tú, ahora sé que es muy reciente, pero supongo que tampoco renuncias a volver a enamorarte, Noelia, tan guapa, tan joven. Yo, por supuesto. A ver, lo único que puedo decir en este momento sobre este tema, y ya más adelante igual tengo otra visión, pero en este momento lo único que puedo decir es que del sufrimiento se aprende, que de la tristeza hay que coger lo bueno y aprovechar lo que te enseña. Y yo sigo creyendo en el amor, por lo tanto no renuncio a enamorarme, por supuesto. O sea, sobre todo no renuncio a encontrar el amor de mi vida. Yo soy una mujer muy fiel, muy madre, muy familiar, y sobre todo con esta profesión que en muchos momentos estás tan solo y es tan superficial en muchas cosas y que hay tanto postureo y tanta falsedad a veces. Yo apuesto por una vida tranquila en mi terreno personal, familiar y con mis niños y feliz en mi casa. Bridget, para superar las rupturas come helado. ¿Tú qué has hecho, Elena? Así para estar, porque yo te veo bien. Entonces yo quiero saber, todas hemos pasado por estos momentos así un poco tristes, entonces ¿qué hace Elena para estar así de bella después de un mal trance? Yo sobre todo lo que hago es rodearme de la gente que me quiere, de la gente que me conoce en realidad y que me dice, oye, tú no eres así. Oye, venga, saca la verdadera Elena, que sabemos que tú no te regodeas en el sufrimiento y en la tristeza. Y es verdad que intento siempre, sobre todo aprender, es que es el sentimiento que te enseña, por desgracia. Pero es así, de la tristeza, de las crisis es donde más se aprende. Entonces, bueno, pues lo que he hecho ha sido tomar nota de todo lo que hice mal en el pasado y aprender a reconducir mi vida y a que la próxima vez y la definitiva, que creo que será, pues que todo salga bien. Supongo que también tienes, bueno, lo tienes, mucho apoyo en redes sociales, eso también sirve para seguir adelante, ¿no? La verdad que sí que desde aquí quiero mandar un saludo muy grande porque se han portado muy bien. Toda la gente que me ha apoyado en las redes sociales y la prensa también, me siento muy cuidada, os doy las gracias porque me he sentido muy querida y la verdad, ojo, mi emoción y todo. ¡Qué mono! Muchas gracias, en serio. Te lo mereces porque eres un cielo y la verdad hay que decir que siempre tratas a todos estupendamente y mira, que él se lo pierde porque es que no va a encontrar una mujer como tú en la vida. Muchas gracias. Ya te lo digo así, lo digo públicamente. Gracias.